Hablando, me has dicho Skype, dejadme un momento porque vamos a conocer la EPA de un momento a otro. Pero además hasta ahora, también hasta misma hora, déjeme que salude las primeras jornadas sobre privacidad que justo hasta ahora se inauguran, si no estoy equivocado, coincidiendo además con el Día Europeo de Protección de Datos que se celebra el domingo. Saludamos a Alicia Richard, directora general de Digitales. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias. A las 9 creo que se inaugura esta jornada, si no me equivoco, además es Eduardo Serra el encargado de inaugurarla. Sí. Efectivamente, Eduardo Serra es el presidente de nuestra asociación. Sí. Decía que ahora que llega la inteligencia artificial, la realidad virtual, el Big Data, el Internet de las Cosas, en fin, hay muchos datos nuestros, de todos nosotros, que están por ahí. ¿Estamos seguros? Pues efectivamente, eso es uno de los motivos principales por los que la Comisión Europea va a poner en marcha un nuevo reglamento y la Ley Orgánica de Protección de Datos se tiene que adaptar. A priori, bueno, pues todos sabemos que la vida digital ha cambiado profundamente nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos, y eso pues va haciendo que vayamos dejando rastro mientras navegamos. Y eso es lo que se conoce como la huella digital, ¿no? Entonces, la huella digital más nuestros datos personales es lo que hay que proteger. Y eso es lo que se conoce como la privacidad. Una cosa más sobre esto mismo. ¿Nuestra privacidad está en riesgo? ¿Están los datos personales de los ciudadanos adecuadamente protegidos? Digo, hasta ahora, porque nos acaba de contar que habrá una nueva legislación que entrará en vigor en un par de meses, pero hasta ahora, ¿cómo estaban nuestros datos? Bueno, tengo que decir que la Ley Orgánica de Protección de Datos es uno de los reglamentos más exigentes que hay en Europa. El tema es que, claro, nos movemos en un ámbito europeo y tenemos que generar un mercado único con los 27 países. Entonces, la normativa GDPR lo que hace es armonizar las distintas leyes y los distintos niveles de protección de datos que hay en Europa y los pone a todos al mismo nivel. Pero, efectivamente, nuestros datos en España ya estaban protegidos, pero con este reglamento todavía tendremos mucha más confianza y de esta forma tendremos un equilibrio en lo que es la privacidad del dato y los servicios personalizados que tanto nos gustan. Porque, ¿a quién no le gusta consultar los datos de tráfico para esquivar un atasco? O, en salud, por ejemplo, para encontrar un órgano compatible para hacer en caso de donantes, en caso de donaciones, pues todas estas cuestiones hacen que nuestra vida sea más fácil y la tecnología nos lo permite. Resúlame una duda, que seguro que nuestros espectadores se la están haciendo. Cuando una empresa comunica, contacta con uno, es una empresa con la que nosotros no hemos contratado ningún servicio y tiene datos que en principio uno sospecha que no debería tener, ¿de dónde salen? Bueno, yo no tengo la respuesta a esa pregunta, pero, sin duda, este marco lo que hace es proteger que no se haga mal uso de los datos personales. Y esa medida se supone que va en esa línea. En su opinión como experta, al principio hablábamos de inteligencia artificial, de realidad virtual, de Big Data, del Internet de las Cosas. El otro día aquí en los desayunos hablábamos de las Bitcoin, de la tecnología blockchain que hay detrás de las Bitcoin. Bueno, esto seguro que algunos espectadores estarán diciendo, bueno, ¿de qué están hablando? El caso es que son avances tecnológicos con los que convivimos, pero yo no sé si hemos hecho una reflexión y se lo pregunto a usted como experta. ¿Cree que estamos mentalmente preparados, educados para convivir con todo esto que se nos viene encima? Bueno, es verdad que cada una de las tecnologías que acabas de mencionar son en sí mismas una revolución. Y lo que pasa es que, además, es que confluyen en el mismo tiempo. Por eso hablamos tanto de revolución digital o de revolución tecnológica. Nos tendremos que adaptar y probablemente tendremos que pasar por un periodo de transición, pero nos tenemos que poner las pilas, desde luego, porque esa es nuestra nueva realidad. La vida es digital y lo es desde ya. Pues ahí lo dejamos, Alicia Richard, directora general de Digitales, que justo hasta ahora está inaugurando las primeras jornadas sobre privacidad. Muy bien. Así que le deseo mucha suerte y gracias por atender a la llamada de los desayunos. Muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo. Gracias, Alicia. Y que vaya bien ese congreso. Déjenme que les dé un dato y enseguida les presento a nuestro invitado.